No veo bien que desde el Estado se quiera ahorrar recursos, ¿no? Porque ahora mismo la situación está muy difícil, está muy crítica y hay instituciones que de por sí, por su naturaleza, para mí el Ministerio de la Juventud, el Ministerio de la Mujer, no deberían ni desistir, sino fusionar una. El Ministerio de la Familia que siempre se ha comunicado esto. Esta información de instituciones que van a fusionar y otras que van a desaparecer, ha traído sus opiniones encontradas. Ahora bien, yo me pregunto, ¿cuál es el plan del gobierno con relación a los empleados? Vimos que Simón Froh, ¿verdad? Dijo de que no, de que no iban a ser cancelados, de que iban a ser reubicados, por ejemplo, estos empleados. Pero también a esos empleados reubicarlos, señores, va a haber un incremento de la nómina pública. Va a haber un incremento de la nómina pública porque si se van a reubicar en otras instituciones, tienen que darle presupuesto a esas instituciones para que le puedan pagar a esos empleados. Otro escucha de que no, que se cancelen, que esas son de las medidas que hay que cancelarlos. Pero ¿cómo usted va a mandar un padre de familia, una madre que muchas veces son madres solteras, con compromiso de pagar colegios, lucas, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cómo está el costo de la vida? ¿Cómo usted va a lanzar a un padre, una madre de familia a la calle con una mano adelante y otra atrás? Y no es tan solo una madre de familia y un padre, sino también es un compañero de partido que trabajó por el gobierno 2020-2024 también para que hoy fuera reelegido. Entonces, ¿cómo usted va a lanzar a estas personas así a la calle? Entonces, yo entiendo que antes de fusionar, que me parece muy bien, claro, la medida de recortar presupuesto, porque el Estado siempre ustedes ven que crean instituciones, porque también el don Héctor decía que hay que hacer un levantamiento con las instituciones que están pagando locales, sumamente caros, pero yo también entiendo que hay que hacer un levantamiento también en el Estado de instituciones que se crean sin ningún funcionamiento, que la crean, que venía uno con, ah, no, que vamos a crear tal comisión, ¿qué tal? No, o sea, también en el Estado se tiene que hacer un levantamiento para evitar tal vez lo que estamos viendo ahora mismo. Entonces, eso quería decir, ¿qué va a pasar con estas personas? Porque entiendo que el presidente dio esta información de fusionar algunas instituciones y desaparecer otras, pero sin embargo no hay un plan todavía. ¿Qué va a pasar con esos empleados que representan un ciudadano dominicano, vuelvo a insisto, un padre, una madre, pero también un miembro del mismo partido? O sea, ¿qué va a pasar? Agregándole a eso que tú dices, Lorena, y que también lo refirió Edmundo, ustedes solamente han abordado una pata de lo que dijo Simon Freud, quien es el ministro administrativo, el ministro de Administración Pública. Él dijo, van a ser reubicados, otros serán pensionados, y otros serán desvinculados y cancelados. O sea, si yo fuera PRMista en el día de hoy, militante del PRM, y estuviera en una de esas instituciones que van a ser fusionadas y que se está hablando de que se van a fusionar, me reuniera en comisión y fuera al partido, y fuera al partido, a exigir que me den respuesta sobre eso, porque a quiénes son los que van a ser reubicados, quiénes serán los que van a ser pensionados. Pensionados. Donde estamos hablando ya que incluso en este gobierno se han dado pensiones de manera excesiva. A veces en mil. Excesiva. Entonces, pero también habla de cancelación, que aquellos que no pueden ser ni pensionados ni reubicados van a ser cancelados, y eso es sumamente grave. Ahí es que yo me quiero concentrar. En esa última palabrita que dijo Simon Freud, de cancelados, y que tiene que, y eso genera primero incertidumbre entre esos empleados de esas instituciones, eso genera incertidumbre. Claro. ¿Eh? Entonces, el partido, el partido, los dirigentes del partido, ¿en qué están? ¿En qué está Paliza? ¿En qué está Carolina? O sea, ustedes van a dejar que le fuñan el partido. Un partido que ganó una elección en el 20, ganó unas elecciones ahora en el 24. Entonces, ¿qué ustedes van a, tienen que tratar de que ese partido permanezca más allá del año 2028? ¿O ese partido, ya más era Luis Ganá, cuatro, ocho, cuatro, ocho años gobernando el país, y ya el partido que se fuña. Tienen que cuidar el partido. Esas declaraciones que dio Simon Freud son inoportunas. Y el presidente del partido, revolucionario moderno, José Ignacio Paliza, tiene que referirse a ese tema, sobre todo, en la parte de las cancelaciones que se van a producir de aquellos que no van a poder ser ni reubicados, ni pensionados. Así es. Wilson, vamos a una pausa, compañeros, Cuando retornemos, vamos a seguir tratando este tema. Sobre todo, quiero dejar esa preguntita en el aire, don Héctor, para cuando retornemos, usted la responda. Simon Freud, ¿no es político? Sí. ¿Es político? ¿Es representante ante la Junta? Sí, pero es político. ¿Es delegado político? Yo le puedo decir. De naturaleza. Cuando venga. Cuando vengamos. Está bien, vamos a la pausa, retornamos en breve.